La casa, más no me conozco por el frente Y yo me conozco en la mirada A ver si dejo de que me quedes Porque me venciéndome quiénes Para que me quede bien clarito Para ver si cosas las paredes Dejo de vivir que necesito Ya no sé Que aunque llore de vida te flore No vas a morrer Ya no sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago en ti Pero a mi corazón como diablos Ya no sé Y aunque tú no me quieras Lo siento por estar aquí chiquito Un saludo para Nacheri, la quinceañera Un saludo Feliz cumpleaños Y lo dices Y lo dices Ya no sé Que aunque llores Que aunque llores de vida te flore Te lo pasas por estar aquí chiquito Y lo dices Y lo dices Y lo dices Y aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime Dios que te olvida, te llore Te ruego y te flore No vas a volver